Oiga, y otra noticia que nos sitúa en la realidad que vivimos en Michoacán. El día de ayer se reportó la desaparición de Noé Ornelas Sanguino. Él se desempeñaba como síndico en el municipio de Villa Jiménez. Según la ficha que dio a conocer la Fiscalía General del Estado, el día 26 de junio, aproximadamente a las 6.30 de la tarde, Noé Ornelas fue visto en la localidad de Copándaro, perteneciente al municipio de Jiménez, desconociendo desde ese momento su paradero. Lamentablemente, fue encontrado su cuerpo. El síndico de Jiménez, Noé Ornelas, un asesinato más en Michoacán. En el municipio de Villa Jiménez, Michoacán, localizan el cadáver del síndico municipal Noé Ornelas, de 38 años de edad con impacto de bala tirado en un predio de siembra de maíz que se ubica sobre la carretera La Soledad, la estancia después de haber sido levantado por sujetos armados en un predio de su propiedad la noche de ayer. Fue esta mañana que campesinos localizaron el cadáver del funcionario municipal entre una milpa de maíz, por lo que dieron aviso a la policía. Al llegar, los uniformados confirmaron el crimen del síndico municipal y presentaron un pacto de bala y acordonaron el área. El lugar donde fue localizado el cuerpo sin vida de Noé fue cerca del lugar conocido como Cerrito Verde, perteneciente a la localidad de Copándaro. El crimen ya es investigado por el personal de la Fiscalía de Michoacán para conocer el móvil del mismo. Cabe destacar que ayer por la noche la esposa de Noé llegó a un predio de su propiedad, ubicado sobre la carretera La Soledad La Estancia, donde encontró el vehículo de su esposo, un Volkswagen tipo Benton color blanco con impactos de bala. Al no encontrarlo en el lugar, dio parte a la policía municipal, que de inmediato implementaron retenes y operativos en la zona en busca del síndico municipal sin lograr encontrarlo.